Muy buenas gente, hostia de etiqueta tío Es que a ver, no lo sabéis pero yo tengo un truco que es ir a comprar ropa ¿vale? y utilizarla, no quitarle la etiqueta ¿para qué? para luego usarla y poder devolverla y cambiarla por otra así tengo ropa infinita, no es mía porque voy a la acción de, es como si la alquilara ¿no? pero la voy a cambiar, no, en serio se me olvidó, se me olvidó de olvidarla ahí, luego la quito vamos a hablar sobre la mejor rutina que bajo mi punto de vista ¿no? me preguntáis muchos, oye Marcos, para ti ¿cuál es la mejor rutina? este es un tema muy ambiguo puesto que la mejor rutina va a depender de muchos factores no existe una mejor rutina para todo el mundo y como cada persona tenemos un objetivo diferente unas necesidades diferentes somos más o menos avanzados pues básicamente por eso no existe una mejor rutina respecto a otra, porque todo hay que individualizar todo va en base a la persona ¿vale? dentro de una misma rutina hay que hacer unos cambios u otros en base a la persona pero lo que sí tengo es un ideal de rutina que bajo mi punto de vista y bajo lo que yo considero lo ideal para progresar sí que hay unas rutinas que yo creo que son más eficientes o que más me gustan respecto a otras ¿cuáles son esas rutinas? en este caso son la 5-3-1 y la rutina FAT al menos ahora mismo, al menos que ahora recuerde y todas sus variantes es decir, en base a este esquema en base a esta distribución en base a lo que hay detrás de estas rutinas es lo que yo considero lo último para progresar y lo mejor bajo mi punto de vista, repito no solo la 5-3-1 por llamarse 5-3-1 o FAT por llamarse FAT sino las que utilicen el mismo esquema ¿vale? y cualquier adaptación de estas cualquier tipo de rutina que utilicen este esquema y se base en lo que como digo hay detrás de esto ¿qué hay detrás de esto amigos? pues bien, hay intensidad progresión en básicos y hay intensidad de entrenamiento en los ejercicios complementarios en los complementos esto es lo que, bajo mi punto de vista es lo ideal para progresar y es como me gusta entrenar a mí ¿vale? entre ejercicios básicos a rangos más pesados a rangos de fuerza con una buena progresión para ganar fuerza poco a poco y trabajo enfocado a la hipertrofia ¿vale? con los complementos a repeticiones más altas descansos más cortos superseries técnicas de entrenamiento y en definitiva lo mejor de cada cosa la fuerza y la hipertrofia obviamente ganaremos más fuerza con una rutina enfocada a la fuerza donde sea el objetivo principal y ganaremos más hipertrofia una rutina donde la hipertrofia máxima sea el objetivo pero mezclando ambas tendremos lo mejor de cada cosa no sé si me explico por un lado ya sea la 5-3-1 con su progresión que como bien sabéis tiene una progresión específica ¿no? en este caso o ya sea la FAT también aplicando una progresión en sus básicos progresaremos en fuerza esta fuerza irá ganándose poco a poco esta fuerza que iremos generando nos vendrá bien para en los complementos en los ejercicios que utilizamos para estimular el músculo en los ejercicios que buscamos para esa hipertrofia podremos utilizar esa fuerza para que no nos estanquemos y sigamos progresando en nuestra ganancia de masa muscular es decir la mejor rutina no existe pero bajo mi punto de vista bajo mis ideales y sobre todo enfocado en mi objetivo que es la ganancia de masa muscular la mejora de la estética y poco a poco ¿no? pero a su vez la ganancia de la fuerza porque sin fuerza sin progresión progresión de cargas no va a haber ganancias llegar a un punto en que nos estanquemos bajo este punto de vista bajo mi ideal bajo mi objetivo considero que estas dos rutinas son ideales para ello de hecho ya sabéis que con la 531 me he tirado un año hace un tiempo cuando la probé me he tirado un año con ella ¿vale? la dejé porque me aburría la verdad me parecía un poco valenta al final todo te cansa ¿no? realmente no hay que cambiar de rutina siempre que sigamos progresando a no ser que nos desmotive o a no ser que nos aburra y la fal la fal la he hecho hace poco y la volveré a hacer dentro de poco porque me ha gustado mucho me gusta y la verdad es que me parece bastante amena me gusta me gusta esa división que tiene me gusta ese reparto ese enfoque y definitiva así de simple estas dos rutinas son las que más me gustan os dejaré un negativo ¡puto gato! no sé lo que había dicho os dejaré de todas formas un enlace a la descripción de ambas rutinas por si os interesa por si no las conocíais por si queréis probarlas o yo que sé pero hoy no os la dejo ¿vale? la 531 y la fal como digo tienen variantes tienen variantes porque al final es un esquema la 531 tiene su progresión propia y complementos puedes hacer esta impuesta que te dejaré abajo o puedes hacer cualquier variante puedes adaptarla a ti utilizan la base de la progresión y los complementos y aislos tú vas a tus objetivos tus carencias tus necesidades tus desequilibrios lo que sea y la falda es de lo mismo ¿vale? así que nada gente espero que os sea de ayuda para que sepáis bajo mi cidad yo considero la mejor rutina enfocada a este preciso objetivo y sobre todo a mí ¿vale? bajo mi recomendación no y obviamente si tienes objetivos de fuerza te recomendaría otra cosa si tienes objetivos más específicos pues otra cosa de rendimiento pues otra cosa es que es así adaptado todo a la persona individualizar pero en términos generales que es de lo que estoy hablando esto es lo que yo considero lo más eficiente lo más oportuno lo más óptimo así que nada espero que os haya gustado que os sirva si es así un like se agradece suscríbete si no lo estás para próximos contenidos y nos vemos en próximos vídeos un saludo y a tope